¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ha revelado el circuito que se va a utilizar para el Gran Premio de Shakir bueno, el segundo Gran Premio que se va a disputar en el circuito de Shakir llevará precisamente el nombre de este circuito y bueno, como sabemos, esta pista va a tener el recorrido más corto y rápido de toda la temporada y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, después de que se hicieran muchas especulaciones acerca de cómo sería el diseño del segundo Gran Premio que se va a llevar a cabo en Bahrein la Fórmula 1 confirmó que se va a utilizar la totalidad de la pista exterior del trazado normal de Shakir bueno, un circuito que va a ser un gran desafío para todos los conjuntos y que seguro va a regalar un buen espectáculo bueno, aunque la mayoría de rumores estuvieron apuntando a este trazado exterior la máxima competición mundial del automovilismo confirmó que el Gran Premio de Shakir va a utilizar dicho trazado que cuenta con un total de 3.543 kilómetros el recorrido más corto de toda la temporada ya que el circuito callejero que es la sede oficial del Gran Premio Mónaco que es 3.337 kilómetros finalmente no ha formado parte del calendario de este 2020 bueno, pese a que el trazado ubicado en Bahrein tiene multitud de chances después de estudiar cada una de ellas, la Fórmula 1 decidió que este circuito exterior que está compuesto por 11 curvas y prácticamente recto era el idóneo para llevar a cabo un Gran Premio que también se va a realizar bajo la noche en Shakir bueno, con un circuito muy corto las simulaciones de la propia Fórmula 1 prevén tiempos por debajo de los 55 segundos en la clasificación y tampoco superen en carrera los 60 segundos bueno, hablando del día domingo para asegurarse que se cumpla la distancia mínima por reglamento de 305 kilómetros la carrera del Gran Premio de Shakir se va a componer por un total de 87 vueltas bueno, por otra parte, Ross Fraun, quien es el director deportivo del Gran Circo se ha mostrado muy contento de poder celebrar un evento doble en Bahrein con dos distintos trazados y esto fue lo que él dijo estamos muy contentos de anunciar el circuito exterior como el formato para el Gran Premio de Shakir y queremos agradecer a nuestros socios del circuito por su continuo apoyo evaluamos todas las opciones para el diseño de un circuito alternativo y concluimos que el circuito exterior era la mejor opción y proporcionará un nuevo desafío para todos los equipos y entretendrá a todos nuestros aficionados con altas velocidades y tiempo de vuelta muy rápido y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, pasamos